Es un logro de nuestros amigos, compañeros de estudio, docentes y de todos los ciudadanos argentinos que contribuyen con sus impuestos a financiar el sistema educativo público, gratuito y de excelencia en el que nosotros nos formamos. Y que a pesar de ser público y gratuito, todavía hay muchos jóvenes que no tienen el privilegio que nosotros tuvimos de acceder al mismo. Es este último motivo el que nos debe llenar de orgullo y empujar a ejercer cada una de nuestras profesiones de la manera más justa y responsable posible. Insto a que así como la sociedad toda contribuyó a nuestros logros, nosotros contribuyamos también con ella en cada uno de los pasos que demos en el ejercicio de nuestras profesiones. Que pensemos en cada una de las decisiones que nos toque tomar en nuestra vida profesional, cuál es el mejor camino, teniendo en cuenta qué clase de sociedad necesitamos, qué país deseamos conseguir, qué tipo de profesionales elegimos ser y cuál es el legado que queremos dejar. No hay dudas que los caminos correctos siempre son aquellos a los que nos conducen las decisiones éticas y a los que nos llevan nuestras propias convicciones, las que nunca, pero nunca deben ser abandonadas ni puestas en duda por nosotros mismos, aunque los demás piensen diferente o las dificultades sean muchas. Hoy celebramos el fin de una etapa, pero como todo fin, lo único que hace es dar comienzo a algo nuevo. Este título que hoy recibimos es una herramienta más que nos tiene que ayudar a perseguir nuestros sueños y alcanzarlos. Nos debe también de servir para modificar lo que nos disgusta, para permitirnos vivir en un mundo más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos. Pero debemos completarlo siempre con calidez humana, con sacrificio, con persistencia, con lucha, con convicciones, con pasión. Deseo que como egresados de una universidad pública, ejerzamos nuestras profesiones sirviendo a la comunidad, educando con el ejemplo, abriendo nuestras mentes y corazones, porque un mundo diferente no puede ser construido por gente indiferente. Muchas gracias.